Paul Simon en vivo en la Argentina y el espectacular concierto de The Gold Paul Simon y The Gold este sábado a las 11 y media de la noche en Libertad el canal de las estrellas Pravega, inaugura Mar de Plata y sortea 25 conjuntos y te denotia asóciase al Automóvil Club Argentino sin cuota de ingreso estamos a su servicio siempre auxilio mecánico con tecnología de punta 59 talleres más en Capital Federal y Gran Buenos Aires 105 en el interior combustible YPF a precio diferenciado para socios servicio de seguros turismo náutico ACA Delta cobertura de salud haga del ACA su club asóciese sin cuota de ingreso Automóvil Club Argentino Viva el verano en Libertad Clácido Domingo José Carreras Montserrat Caballero Alfredo Kraus Teresa Verganza juntos en la mejor Gala Lírica Gala Lírica en cassettes y compactés dejó a su mujer y a sus hijos para combatir a los indios pero el desierto cambió su vida y jamás podrá volver ¿Para qué trajiste esta India aquí? Es mi mujer y lo que lleva en el vientre es mi hijo Rodolfo Bevan Julia von Grollman Luisa Calcumili gran elenco en La Conquista un apasionante estreno de Alta Comedia este sábado a las 10 de la noche en Libertad